¡Hola Iglesia! ¿Cómo están? ¡Feliz Día de Pentecostés! Si no lo sabían, hoy es un día muy, pero muy especial para la Iglesia, que somos todos los cristianos. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo a la Iglesia en el primer Día de Pentecostés, hace ya más de dos mil años. Y este día debería ser tan celebrado como celebramos la venida de Jesús en Navidad, porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y eso quiere decir que Él es tan Dios como lo es Dios Padre y Dios Hijo. También Él es Dios Espíritu Santo. Así que Él merece ser honrado y merece ser celebrado. Así que hoy día tenemos una charla especial para aprender un poco más sobre Pentecostés y sobre el Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo el pasaje en que encontramos el primer Pentecostés. Y ese pasaje lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Ahí dice, En el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se huyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a comenzar con una oración. Hoy, Padre, te damos gracias por la oportunidad de hoy reunirnos en las casas, igual como la iglesia primitiva, a celebrarte, a alabar tu nombre y honrarte aprendiendo más de tu palabra. Hoy, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida a cada casa y cada lugar donde este mensaje está siendo escuchado, Padre. Hoy pedimos que tú transformes nuestra vida, que tú renueves nuestro entendimiento para que cada vez más te entendemos mejor y nos acercamos a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Pentecostés y sobre el Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos este pasaje, es interesante ver un poco el antes y el después de la iglesia primitiva. Y cuando digo el antes y el después, el antes y el después de Pentecostés. Aquí encontramos un grupo de personas que eran los discípulos de Jesús, estaban todos reunidos en un solo lugar, pero en un lugar cerrado. Estaban con un poco de miedo de los líderes judíos, pero estaban orando y estaban juntos. Y en el momento en que viene el Espíritu Santo, todo cambió. El Espíritu Santo se demuestra con un viento, con un ruido y con llamas de fuego. Y a partir de ese momento, todos fueron diferentes. De estar encerrados y tener miedo, todos salieron a la calle. De no querer que nadie sepa de dónde estaban, hablaron a toda la gente alrededor. Y producaron en muchos idiomas a cuántas personas se les cruzara por delante. Las personas que recibieron el Espíritu Santo fueron transformadas. Así que hoy vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Y qué debemos aprender de él para mejor honrarlo y celebrarlo el día de hoy? Número uno, es una palabra que Jesús usó en varias ocasiones para referirse al Espíritu Santo. Y Jesús lo llamó una y otra vez, Consolador. Así que primeramente, el Espíritu Santo es un Consolador. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Donde dice, Y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Qué interesante que dijo otro Consolador. Él mismo entonces estaba reconociendo como un primer Consolador. Él dijo, sí, yo he venido a consolarlos, a sanarlos, a enseñarlos. Pero viene otro después de mí, parecido en ese sentido, que también va a hacer esas cosas. Que también va a enseñarles la verdad. Que también va a ayudar a sanar a los enfermos. Que también los va a consolar. Y sé que en este tiempo de pandemia, muchas personas necesitan de un Consolador. Estamos muchos en duelo. Muchos hemos perdido familiares, seres queridos, amigos, aún personas jóvenes. Y estamos muchos con el corazón quebrantado. Pero quisiera hacerles recordar de una promesa hermosa de parte de Dios. Que encontramos en Salmos, capítulo 34, versículo 18. Donde dice, En otras palabras, si tú el día de hoy te encuentras con el corazón destrozado. Si te encuentras de duelo. Si te encuentras preguntándote muchas cosas. De cómo será el futuro. De cómo Dios pudo permitir que esto sucediera. Yo quisiera darte un consejo. Que cambias esa forma de pensar y buscas al Consolador. Porque la Palabra dice y nos promete que Él está cerca de ti en este momento. Así que más que nunca va a ser fácil que lo encuentres. Porque Él ya está cerca de ti. Y está cerca de ti para consolarte. Para darte esa paz que sobrepase todo entendimiento. Y esa frase es una frase de la Biblia. Pero tiene mucho sentido en ese tiempo. Porque gente de afuera podrá preguntarnos. ¿Cómo tú podrías tener paz si acabas de perder ese familiar? ¿Y cómo tú podrías tener paz si acabas de perder tu casa o tu trabajo? Y la razón es que nuestra paz nunca fue basada en las circunstancias ni depositada en las personas. Nuestra paz siempre estuvo vaciado en el Espíritu Santo. Él es la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de nuestro gozo. Y si nos hace falta en este tiempo. Si las circunstancias han sido tan difíciles que nos sentimos perdidos. Hoy te quiero animar a que buscas al Consolador. A que permitas que Él te consuele. A que permites que Él entre a tu cuarto. A que entre contigo en el duelo. Que llore junto a ti. La Palabra dice en Salmos que Él guarde en un frasco cada uno de tus lágrimas. Él no es de esos que dicen ya, ya, termina. Busquemos otra vez a la vida. No, Él hace duelo junto a nosotros. Él nos acompaña en nuestro dolor. Y luego nos consuele, nos sane. Y nos ayuda a salir adelante. Porque cuando ya has terminado de llorar lo que tienes que llorar. Él va a cambiar esas cenizas en óleo de gozo. Él va a ayudar a terminar eso lo que parecía un fracaso en algo hermoso. Desde el comienzo de esa pandemia yo me he aferrado a la promesa en Romanos 8.28. Que aún esto Dios va a trabajar para bien a los que están llamados a su propósito. Y yo sé que yo soy llamado a su propósito. Y sé que ustedes también son llamados al propósito de Dios. Así que todo lo malo que te ha pasado en ese tiempo vamos a reclamar hoy. Y vamos a creer hoy que Dios va a usar eso para tu bien. Que Dios va a usar eso para ayudarte a tener victoria otra vez en tu vida. ¿En qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Número 2 y uno de mis favoritos es el Espíritu Santo nos empodera con dones. Desde que vimos y estudiamos el primer Pentecostés, todos ellos fueron llenados de un don. Quiere hablar en lenguas. Ahora hay una variedad de dones que vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Ustedes lo pueden leer en su tiempo. Pero esa variedad de dones no es que todos vamos a tener, todos, pero todos vamos a tener algún don. Tú que me estás escuchando, tú vas a tener o ya tienes un don del Espíritu Santo. Leemos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 donde dice Dios a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, Dios a cada uno de nosotros al ser bautizados en el Espíritu Santo recibimos un don. ¿Y para qué propósito? ¿Es para volvernos famosos? ¿Es para ser youtubers? No, el propósito con los dones espirituales, de acuerdo a la palabra, es para ayudarnos mutuamente. En otras palabras, es para servir a las demás personas. Y las otras personas tienen dones también para servir a nosotros y a los demás. Así que Dios nos creó de esa forma para tener que trabajar en equipo, para tener que vivir y hacer vida en comunidad. No somos hechos de vivir solitariamente. Por eso en este tiempo de COVID, mucha gente que vive solos o que no ha vuelto a salir a ver a nadie, están sufriendo, sufriendo depresiones. En algunos países los porcentajes de suicidios han triplicado, cuadruplicado, porque no estamos hechos para vivir solos. Estamos hechos para vivir en comunidad. Así que qué lindos que nosotros tenemos una iglesia para entre nosotros servirlos. Que nuestros dones los ponemos a servicio de los demás. Para eso existen los dones. Así que, ¿qué dones existen? Bueno, vemos el don de sabiduría, el don de dar consejos, el don de profecía, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, el don de discernimiento de espíritus, entre muchos otros. Y todos son para servir a los demás. A veces ustedes me escriben, me dicen, pastora, yo tengo estos sueños, ¿qué debería hacer? Bueno, yo recomiendo, si tuviste un sueño, sobre todo un sueño negativo, no te recomiendo que llamas a la persona y le dices, ay, te vi muriendo o lo que fuera. Eso no ayuda. Lo que sí ayuda, y para el propósito por lo cual tuviste ese sueño, no es para declararlo ni dar miedo a la gente. Eso no es de Dios. Dios no es de dar miedo, ni de hablar temores, ni de decretar cosas malas. Pero sí nos da advertencias para que oremos y intercedemos para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Lo mismo para la sanidad. Si sientes que Dios te ha dado ese don, llama a los amigos, llama a las personas que sabes que están enfermos y decirles, yo estoy orando por ti. Ahora también sé que hay personas que dicen, pastora, no creo que tenga ese don. Sentí que lo tuve, pero llamé a una persona, oré por ellos y al final se murieron. Y sé que en este tiempo, sobre todo, es muy fácil que nos desanimemos. Es muy fácil pensar, entonces no tengo ningún don. Pero igual como los dones y talentos físicos, los dones espirituales también requieren práctica, también requieren conocimiento, también requieren un tiempo de desarrollo. Por ejemplo, ningún niño nace sabiendo cantar muy bien. Claro, algunos tienen el don o el talento, pero siempre tienen que llevar unas clases para aprender a afinar ese don y afinar su garganta. Lo mismo sucede con nuestros dones espirituales. No vamos a hacer que los tenemos hasta que los comencemos a usar. Y los comencemos a usar sirviendo a los demás, orando por los demás. Así que si ha sucedido que no has salido toda la perfección a la primera vez, no significa que no tienes un don. Significa tal vez que ese don tiene que ser desarrollado. Bueno, ¿qué más es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué más podemos aprender de su carácter para poder acercarnos a Él? Algo que yo he aprendido en mi caminar con Dios, bueno, todos estos años ya que yo nací en un hogar cristiano, en una familia cristiana, llevo toda mi vida aprendiendo a orar, acercándome a Dios. Yo me he dado cuenta de que el Espíritu Santo es un caballero. Por ejemplo, un caballero no entra a una casa donde no es invitado. Un caballero jamás va a forzar su entrada a un lugar. Un caballero jamás va a levantar su voz para imponer su voluntad. Un caballero puede explicar lo que desea, puede expresar, pero también respete las opiniones de los demás. Así que si tú estás andando en tu vida, el Espíritu Santo viene, te toca la puerta, dices, no, no quiero abrirte la puerta, no tengo tiempo para orar, no quiero leer mi Biblia, prefiero ver mi Facebook, Él va a respetar esa decisión y simplemente va a ir a tocar otra puerta o va a esperar otro momento para tocarte la puerta otra vez. Pero Él jamás va a forzar su entrada en tu vida. Y esto es importante entender porque el enemigo o el diablo es al revés, es lo opuesto. Él trata de forzar su entrada en nuestras vidas. Y una vez que se mete, aunque sea un pie en la puerta, Él trata de quitar y no respeta nuestra voluntad propia. Por ejemplo, con los vicios. ¿Qué es un vicio? Un vicio es algo que no puedes dejar de hacer. Es algo que sientes que te anula la voluntad propia. Cualquier vicio, drogas o cualquier otra cosa, pornografía, sientes que tienes que hacerlo una vez más y que no puedes parar de hacerlo. Bueno, eso sucede cuando entra el enemigo. Él trata de anular nuestra voluntad propia. Pero el Espíritu Santo siempre va a respetar tu voluntad propia. Porque Dios nos regaló un don muy especial que es el libre albedrío. Y Él nunca nos lo va a quitar. Así que aun cuando tomas la decisión de alejarte de Dios, Dios va a respetar esa decisión. Pero por eso también es tan importante que siempre tomemos el tiempo de acercarnos a Dios y de buscar al Espíritu Santo. Porque igual como Él se puede acercar cuando lo permitimos, también Él se aleja cuando no le damos atención. Me gusta mucho estudiar la vida de David porque él tenía una relación estrecha, íntima con el Espíritu Santo. Y él entendía que como un caballero se puede ofender. Pero un caballero cuando se ofende, se va silenciosamente. Una persona mala cuando se ofende van a gritar, van a ser violentos. Pero el Espíritu Santo no es así. Si él se siente ofendido por un pecado, por alguna violencia, por algo, se va a ir silenciosamente. No te vas a dar cuenta, no lo vas a sentir. Vemos en Salmo 51, versículo 11. Este versículo es después de que David fue confrontado con su pecado, con el profeta Natán. David dice, Él sabía que su pecado había ofendido al Espíritu Santo. Él sabía que sin ese arrepentimiento, el Espíritu lo iba a dejar en su vida. Pero en versículos anteriores se arrepienta delante de Dios. Él acepta cualquier castigo, menos que se le quita el Espíritu Santo. Porque él sabía el valor del Espíritu Santo en su vida. Él amaba y valoraba esa presencia en su vida. Así que nosotros, si deseamos caminar de la mano con el Espíritu Santo, si anhelamos que él y su presencia estén en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado de obedecer tanto su palabra, como cuando él mismo nos verdargulle. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que después de hablar muy fuerte de un familiar o de un amigo, sientes un icono en tu corazón? Un icono que te dice, o sientes que te dice, anda y pide perdón a esa persona. Fuiste demasiado lejos. En otros momentos puede ser algo como, ¿haces algo malo o te llevas algo? Dices, no, deberías devolver eso que pediste prestado. Hay momentos en que él nos verdargulle y deberíamos siempre escuchar y siempre obedecer si deseamos que él se mantenga en nuestras vidas. Porque un caballero no va a intentar mil veces entrar a tu casa. Tocará algunas veces y luego va a respetar que realmente no lo deseas ahí. Así que si anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas, si anhelamos que el Espíritu Santo nos acompañe día a día, hay que aprender a obedecer su palabra, hay que aprender a obedecer cuando nos guía en nuestra mente y nuestro corazón, y hay que también saber y someternos a él, estar dispuestos a escuchar y ser guiados por él. Eso toma humildad, toma humildad, por ejemplo, cuando nos dice, anda y predica a tal amigo, mande este video, esta charla a tal amigo, o simplemente manden un mensajito de texto diciendo, estoy hablando por ti, hermano, estoy pensando en ti el día de hoy. Estrecha lazos de amistad. Muchas veces él nos va a guiar a hacer estas cosas, porque él desea también tocar la vida de más personas. Y bueno, lo bueno es que el Espíritu Santo no solamente responde cuando lo ofendemos con irse, él también responde a nuestras oraciones, y sobre todo, algo que me he dado cuenta, porque yo he pasado años estudiando al Espíritu Santo, porque yo no anhelo más en mi vida, yo anhelo que su poder esté en mí, anhelo que su poder y su presencia esté siempre en nuestra iglesia. Así que he escuchado y he ido a clases y leído libros buscando conocerlo más. Y algo que he aprendido es que el Espíritu Santo también responde a hambre. Cuando nosotros estamos hambrientos por su presencia, cuando lo estamos buscando, él sí responde. Vimos, por ejemplo, ese primer Pentecostés, él fue a los discípulos, ¿y qué estaban haciendo? No estaban viendo televisión, no estaban dormidos, no hay nada malo en esas dos cosas, pero él vino cuando lo estaban buscando. Dicen que todos estaban orando, y a ese lugar él llegó. Si deseamos que él esté en nuestras vidas, tenemos que decírselo, tenemos que orar y clamar, y tenemos que orar con hambre. No solamente una oración fría de, ah, Dios, por favor, bendíceme, que tenga un súper día y guarde mi familia y chao. Sino que realmente sea una oración en que lo busquemos. No tan solo por las bendiciones, no tan solo por la protección o por la sanidad, sino tan solo lo buscamos por su presencia. Que tengamos nosotros un anhelo en nuestras vidas por acercarnos a él, porque es ese anhelo que él responde. En Santiago capítulo 4, versículo 8, encontramos una hermosa promesa. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. La palabra de Dios promete, desde que tú comienzas a buscar de Dios, Dios también te va a buscar a ti. Muchas personas me acercan, bueno, antes físicamente, ahora a veces por internet o por llamadas, me dicen, pastora, me siento muy lejos de Dios. Siento que Dios está lejos de mí. Y bueno, yo les ayudo y oro por ti, oramos juntos, pero déjame decirles todo algo. La palabra dice, quien tome el primer paso en acercarse o alejarse somos nosotros. Si deseamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, tenemos nosotros que acercarnos a él, porque el día capaz muchas veces ha tocado el corazón y muchas veces es posible que lo hayamos ignorado. O también en el caso de algunos, tal vez cuando recién conocieron de Dios, tuvieron mucha hambre por su presencia, mucha pasión, un primer amor muy bonito, pero al pasar de los años, es fácil comenzar a caer en cansancio. Ay, mañana oro, mañana leo la Biblia y luego pasa una semana en que leo la Biblia y pasa un mes y luego perdiste tu Biblia y cuando la encuentras está lleno de polvo. Si queremos que Dios se acerque a nosotros, nosotros tenemos que tomar ese primer paso en acercarnos a él. Ahora es muy fácil rechazar al Espíritu Santo. Es muy fácil querer rechazar su obra porque no siempre lo entendemos. A veces es frustrante, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. No entendemos por qué tal persona tuvo que morir. No entendemos por qué Dios no sanó a aquella persona. Pero yo te quiero animar y hasta retar que en este tiempo, aún en tu dolor, busques de Dios y sé que lo vas a encontrar. Sé que Él va a estar cerca para contestar tu oración y sé que Él va a transformar tu vida. Y sí, van a haber preguntas que hasta el día que nos vamos a su presencia, no vamos a tener la respuesta. Pero yo te digo algo, hermanos amados. Yo sí sé que Dios es bueno. Yo sí sé y confío que Él está en el trono. No siempre sé el porqué de las cosas. No siempre sé por qué están sucediendo estas cosas. Pero yo sí sé que mi Dios es bueno y yo confío en esa bondad. Cuando escucho y veo cosas suceder, a mí me encantaría tener la iglesia llena y que el Perú sea un país libre para podernos reunir. Veo otros países abriéndose y digo, cómo me gustaría que Agua Viva estuviera otra vez con puertas abiertas. Pero yo sé que Dios está haciendo algo. Y estos Romanos 8.28 no están solo por mi vida personal. Lo estoy reclamando para la iglesia porque sé que Dios tiene planes grandes para nosotros después de esta tribulación. Y quisiera terminar con esta idea porque a veces sentimos un poco solos si ignoramos el Espíritu Santo. Pensamos tal vez todas las demás personas tienen buenas relaciones con Él y tan solo somos nosotros que luchamos con la lectura bíblica o con la oración diaria. Pero si vemos y estudiamos las Escrituras desde el comienzo hasta el final, vamos a ver un patrón de rechazo a Dios. Vemos, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, Moisés subió al monte para recibir los diez mandamientos. Antes que puede llegar a bajar, el pueblo ya había rechazado a Dios. Habían hecho unos becerros de oro y querían volver a Egipto. Ya habían rechazado a Dios por una estatua. Luego pasan unas generaciones. Y Samuel era el profeta. Y cuando era muy viejo, el pueblo dijo, ya no queremos que Dios sea nuestro rey. Queremos un rey hombre. Ellos rechazaron a Dios como su rey, como su padre. Eso fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos un pueblo que rechaza a Jesús porque no les gustó su estilo, no les gustó su gracia, no les gustó su misericordia, no les gustó su forma de predicar la palabra, no les gustó que no se adquiera a las reglas estrictas que ellos sí estaban debajo. No les gustó la forma en que Jesús vino. Así que rechazaron a Dios en forma de Jesús. Y hoy en día, muchas personas, iglesias y denominaciones enteras están rechazando al Espíritu Santo. No les gusta su forma. No les gusta ese tiempo de administración porque no entienden y para qué sirven las lenguas y para qué se caen o para qué se reen o para qué hacen esas emociones. Mejor no darle tiempo. Prefiero tener, dicen ellos, una religión fría y calculada que un tiempo donde el Espíritu Santo nos guía, donde Él controle y donde a veces suceden cosas que no entendemos. Pero, hermanos amados, permíteme animarles a que busquen otra vez al Espíritu Santo, a que le den el lugar de honra en sus casas, en sus grupos de conexión y, bueno, como siempre, en nuestra iglesia. Que Él sea siempre bienvenida al comienzo de cada reunión y honrado al final de cada reunión. Y que Él reine en nuestros corazones. Porque Él es la parte de Dios que Jesús nos prometió que estaría con nosotros siempre. Así que permíteme orar el día de hoy. Si en algún momento de esta charla sintiste tal vez un pequeño hincón del Espíritu Santo, tal vez fue un gran hincón, o tal vez fue uno pequeño, quisiera que no seas, quieras tus ojos, tal vez tienes un familiar o alguien al costado. Pero en algún momento, olvide que estén ellos al costado y vamos a enfocarnos en Dios. Y hoy, Espíritu Santo, hoy nos acercamos a Ti. Como dice Tu Palabra, nos estamos acercando y creyendo que Tú también te vas a acercar a nosotros. Hoy te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, si en palabra, una acción o un pensamiento te hemos ofendido. Hoy te pedimos perdón y hoy aceptamos la sangre de Jesús a cambio de nuestro pecado. Hoy aceptamos el perdón de Jesús y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que Tú tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de cada detalle en nuestra vida. Si nuestros corazones están destrozados por dolor, hoy pedimos que seas nuestro Consolador. Hoy ven, ven con fuerza, hoy te estamos celebrando, hoy te estamos honrando. Oh, ven, ven y toque cada uno de mis hermanos. Sane, por favor, corazones. Sane cuerpo. Si alguien hoy me está escuchando enfermo, hoy, Señor, pedimos sanidad. Hoy estamos creyendo y sabiendo que Tú aún estás sanando enfermos. Y hoy te pido que estés con nosotros. Te pido que estés cerca de nosotros. Te pedimos poder sentir Tu presencia en cada cosa que hacemos. Te pedimos que Tú guías cada decisión que tomamos y que Tú estés con nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro tiempo devocional. Que sean tiempos como lo fueron al comienzo. Tiempos llenos de fuego, de pasión. Tiempos llenos de alegría y de gozo. Hoy renueva el gozo que tuvimos al conocerte. Hoy renueva la pasión en nuestras vidas. Y hoy te pido, te pido por un regalo muy grande, Padre, que Tú le regales a cada persona que hoy me escucha hambre de Ti. Regálenos hambre por Tu presencia. Regálenos un hambre tan fuerte que no se paga con los años ni se paga con el tiempo, sino con el tiempo va en aumento porque estamos emocionados de servirte aquí porque un día sabemos que te veremos rostro a rostro y queremos estar felices y orgullosos de la forma en que gastamos nuestra vida a Tu servicio, no avergonzados ese día. Hoy acércanos, Señor, a Ti y por favor, danos el regalo de Tu presencia al día de hoy. Que siempre recordemos Tu venida, que siempre celebramos Tu vida, que siempre estés honrado en nuestras casas y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oro. Amén y Amén.